Los mini, los mini sarracló ¡Santa Cruz! ¡A los arriba que se ven las piernas arriba! Todos juntos con las piernas arriba que se ven los bienes La raza que no se ha cansado queremos verlos brincando Brincando, 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 brincando Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Ahora en la pista y viene velando el Santa Cruz Ahora en la pista y viene velando el Santa Cruz ¡Oh! 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 ¡Hop, pah-pah-pah-pah-tah-pah-pah-pah ¡Hop, pah-pah-pah-pah-pah-pah! Ahora en la pista y terug, ¿qué te vas por ejemplo? ¡ связались paraками, chicos! ¡H cheekos para arriba, cerca de la caca deル. ¡Ay todos los minutos con cerrage, pues de renta, ¡Gracias las del cruz! ¿Dónde están las viejas más bailadoras de aquí? ¡Oh, mamacita! ¡Chaparro! ¡Oh, chaparro! ¡Vengas a las, vengas! ¡Un chiquito para estas niñas! ¡Oh, chaparro! ¡Un chiquito para estas niñas! 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 Igual que el año pasado, Santa viene besado Tiene cargado y más personas Tiene bailando el baile de Santa Closet Toda la gente espera el chiquito Tiene su la vida, un corren de cap Es que ya llegó Santa Closet Un regalo te va a dar Pero si te portaste mal ¡Uno reconocido se va a dejar! ¡Bailo santo! ¡Hey, hey, hey! ¡Echen su grito a las viejas que mandan aquí! ¡El espíritu está en sombrera! ¡El espíritu de los hombres que mandan aquí! ¡No, ya! Pero mira, 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 mira Cómo le van a pasar su rato Ahora la pista viene A ver dónde es su rato Ahora vamos a ver primero Primero vamos a ver una rata ¿Dónde están las viejas que mandan aquí? ¡Oh! 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 ¡No se oye!